En Vitória Gasteiz hay decenas de calles dedicadas a personajes ilustres que, sin embargo, considero no son debidamente conocidas por la ciudadanía en general. Mi propuesta se basa en incrementar la información de las placas existentes con datos biográficos, fecha de nacimiento o fecha de fallecimiento y aquellos méritos que hicieron posible que dichas personas cuenten con una calle en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.